La llegada del Papa Francisco ¿Cuáles son las vías que van a estar cerradas? Hoy, miércoles 16 Dato el Corredor Norte Como el Corredor Sur Van a ser gratuitos Buenas noticias para quienes tienen que tomar esa vía Pero Las calles cerradas Continúa cerrada toda la semana La vía Israel Parcialmente desde Nicos Hasta el inicio de la cinta costera Y la cinta costera Desde Multicentro hasta el Mercado Marisco Esa cinta es cerrada Completamente La vía Israel es parcialmente Ahora, la vía España Va a estar cerrada Parcialmente Particularmente Alrededor de la intersección con Viaporras De 9 a 6 de la tarde Ahora, importante Sobre la vía España Hoy Hoy que llega el Papa Va a haber una El recorrido del Papa Que Gran parte se lleva a cabo a través de Vía España Y esta vía va a cerrar Un par de horas antes De que pase el Papa Va a estar completamente cerrada O sea, no van a poder pasar más vehículos Creo que son dos horas antes Pero habría que confirmar Así que Evite Después de mediodías más Evite utilizar La vía España La vía Israel También hay un Hay un Hay un sector Que está Cerrado Particularmente Las inmediaciones Del Parque Omar Y por lo que hay el 67 También Para el paso de los peregrinos Que son Como estoy segura que han visto Son muchos Y hoy va a ser un día crítico Ayer no fue nada Hoy va a ser un día crítico En términos de movilidad Y Ajá La vía Porras También cerrada De Jatlapa Hasta vía España Que es peatonal De las 9 de la mañana A 6 de la tarde Estas son las vías Que van a estar cerradas hoy Repetimos Si el día de hoy No necesita sacar Su vehículo De la casa Evite hacerlo Porque hoy va a ser un día Quizá el más crítico Hasta el Sí, porque es en medio De la ciudad Todos los eventos Así que evite utilizar Su automóvil Si no lo necesita Utilice el Metrobús Y otras vías De transporte alterno El Papa Abordó esta mañana Disculpen El vuelo Papal Que es en la aerolínea Al Italia El número es AZ4000 Salió a las 9 y tanto Y ya está pues Contestinos a Panamá Y todos estamos Muy contentos Muy satisfechos ¿Sabe quién viene? Es el mismo papá El señor Murgas El profesor Edwin Cabrera Sí, sí, sí Hay tres parameños Hay tres periodistas Parameños en el vuelo Viene Edwin Cabrera Viene Isaias Sedeño Por parte de TVN Noticias Y Yenia Nensen Por parte de Telemetro Exacto Así que qué bueno Qué bueno que se dio esto Y ella es una experta En actos del Vaticano No, no, en serio que sí Sí, sí Sí, sí Ella se ha convertido En una persona Que tiene esa expertise Señor Murgas Oigan Antes de continuar Quiero referirme Al ingreso Al Salón de la Fama De Mariano Rivera Miren Mariano Rivera Un hombre De origen humilde De Puerto Caimito El área de Puerto Caimito En el sector Oeste Él se llega A posicionar Como el mejor Cerrador O salvador De juegos De las grandes ligas Donde rompió Todos los récords De todos los tiempos En el béisbol Este hombre Ayer Entró al Salón de la Fama De las Grandes Ligas A Cooperstown Se llama Entonces Mariano Rivera Tiene a su haber El hecho De que es el primer Jugador De béisbol De las Grandes Ligas Que logra El 100% De los votos De la prensa Especializada en béisbol En los Estados Unidos Ningún Ningún Deportista Que se dedique al béisbol Había logrado Esta hazaña Y este reconocimiento Esto debe ser motivo De gran orgullo Para todos los panameños Porque Hay una ironía Señor Murgas Voy a mencionarla Con él Llegó a las Grandes Ligas Y a los Yankees De Nueva York Su primo Se llama Rubén Rivera Que era mejor Que era mejor Que él En su momento Era más prometedor Como Presten mucha atención De la importancia Rubén era el heredero De Mickey Mantua El miren la importancia De la disciplina Deportiva Y de las malas compañías Y de las malas compañías Lamentablemente Mientras Mariano Rivera Se dedicó con disciplina Con dedicación A su oficio Rubén Rivera Se dedicó A la buena vida Que para efectos Es mala vida Y Culminó su carrera Porque En los Estados Unidos Porque Se robó una manilla De un jugador Que se llama Derek Jeter De los Yankees Nueva York Un hombre Que ganaba millones De dólares Se robó Una manilla De su compañero De Camerino Y yo estoy muy seguro Que se le hubiera dicho A Jeter Oye Necesito una manilla Que se la quiero regalar A un fanático Tengo la sospecha De que Jeter Se lo hubiera regalado Rubén Rivera Pierde ahí Y era la segunda Oportunidad Porque los Yankees Le habían dado Una primera oportunidad Y lo habían cambiado Y él volvió A los Yankees De Nueva York Y no supo aprovechar Esa oportunidad Y sale de ahí Con el incidente De Creo que fue Unos bates Un bate y una No, fue una manilla Porque allá Los norteamericanos Bueno, eso cuesta dinero Eso lo coleccionan Los bates Que usa una persona O la manilla Que usa una persona Tiene un valor Sí, pero para mí Lo inaceptable Es que se haya robado Eso del Camerino Y eso le costó Su carrera Una carrera promisoria Y ahora mismo Está jugando Mariano Rivera Yo lo que quiero Sí, lo que quiero mencionar Yo Es Las Inequidades Que hay cuando hay Lo que se llama Aquí llamamos Mala cabeza Mariano Rivera Un hombre Multimillonario Ya Un hombre que La fama No lo ha llevado No lo ha llevado A ser un arrogante Un hombre Yo lo conozco Un hombre Modesto Camila Hablo con él También en el aeropuerto De Newark Pero yo lo que quiero Lo que yo quiero señalar Es un llamado De atención Como una carrera Puede descarrilarse Fuera fanático De los Yankees O detestar a los Yankees Estaba de pie Dándole la bienvenida A este jugador Es muy difícil Encontrar a alguien así Por su calidad humana Porque Porque no alardea Porque no alardea Él podía ganar un juego Y frío No Le dicen Sandman El hombre de arena Bueno Justamente ayer Metallica Metallica le mandó Una felicitación No sé si vieron el video Cuando Mariano Rivera Lo llamaban ya Al final de los partidos Él siempre lanzaba El noveno O el octavo y noveno Cuando él iba a salir A la cancha Les ponían esa música Del grupo Metallica Que se llama Sandman Enter Sandman Enter Sandman Enter Sandman Ok Entonces Si ya le decían Sandman Gracias Entonces lo que pasa Es que Mariano Rivera Como dice Camila Muy querido En Nueva York Un hombre que Realmente Cuando Unos comentaristas De ESPN Famosos ellos Que naran los partidos De las grandes ligas Cuando llegaba Mariano Rivera Decían Apaguen la luz Que nos vamos ¿Usted escuchó esa frase Alguna vez señor Murgas? Apaguen la luz Que nos vamos Porque hasta ahí Llegaba todo Es importante Destacar algo Que muy pocas veces Ocurre Mariano Rivera Solo tuvo un solo equipo Los Yankees Los Yankees de Nueva York O sea Él Nació de la finca De los De los De los Yankees de Nueva York Él Estaba como jugador De cuadro Pero cuando Tiraba a la base Tiraba a la base Muy duro Tiraba muy duro Entonces Alguien le dice Aquí hay un pitcher En potencia Así es Y entonces Lo cambiaron Pero él aquí en Panamá Donde jugó El equipo De Panamá Oeste Que si Panamá Fuera un Un equipo Se jugara Profesional En aquella época El equipo de Panamá Oeste Hubiese tenido Un pedazo Del contrato De Mariano Rivera Como se hace en el fútbol Que los equipos Que fabrican Futuras estrellas Llevan un pedazo En el contrato Y eso es lo bonito De Mariano Rivera Su hijo Estaba Creo que metiéndose A lanzar Pero no lo mismo O sea Tiene Tiene una Una vara muy alta Hay gente Superar O emular A Mariano Rivera Hay gente Que es irrepetible Mariano Rivera Irrepetible Y no solo talento Porque a veces También Las circunstancias Ayudan Estaba leyendo Un artículo ayer De algún medio En inglés Que no recuerdo Cual era Y mencionaban Que es en parte La flexibilidad De su mano La que le ayuda A lanzar Porque creo que Él puede tocar Sus dedos Algo así Que él tiene Los dedos muy flexibles Pero Regresando A tu punto Más temprano La biología Te puede ayudar La biología Te puede dar Las herramientas Que necesitas Para hacer Para 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 Pero Si no la Desarrollas Con esa disciplina Y Y Y buenas Maneras Que demostró Mariano Rivera Atrás de toda su carrera Bueno mira los números Buena suerte Presten mucha atención Los números Esto es así Él Salvó 652 Partidos Para los Yankees Jugó en 5 series Mundiales Tuvo 42 Salvados En post temporada Que casualmente 42 es el número De su franela Retirado Por parte de los Yankees Y ha sido retirada Ha sido puesta Al lado de Baby Ruth De Mickey Mantle De Roger Maris De los grandes De los grandes Derek Jeter También entró ahí En esa de los De los que están Reggie Jackson O sea en el Yankee Stadium Están todas estas Estas franelas De los retirados Ahí está la de Mariano Y vi una foto También la han hecho Una Es como una placa De bronce Muy bonita Con su nombre Etcétera Así que nosotros Como panameños En particular Yo me siento Muy orgulloso De este hijo De Puerto Caimito Este hombre Que realmente Llevó el nombre De Panamá Porque cada vez Que le iba a lanzar Hablaban de Panamá Ahora Uno de los Grandes hobbies De Mariano Rivera Era recoger Almejas Y 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 Irse a pescar En Puerto Caimito Eso es así Bueno amigos Bueno y es una casa Que es la mejor casa Como se merece Nuestro respeto Nuestro reconocimiento Sobre todo nuestro orgullo Por el logro Y muy merecido Honor De ser el primer jugador De las grandes ligas En la historia Es decir El 100% De los votos De los especialistas En la En la prensa Estadounidense Revistas Periódicos Etcétera En cuanto al Béisbol De las grandes ligas